La mosca ZZ es una de las causas principales de la enfermedad del sueño, que puede ser mortal para humanos y animales. Se alimenta de sangre y transmite los parásitos con su saliva. Los síntomas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y articulares, y en etapas avanzadas puede causar daño cerebral y la muerte si no se trata.